A pesar de un discurso agresivo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra del modelo económico neoliberalista, el tipo de cambio se mantuvo estable. En operaciones internacionales, el dólar osciló entre 20.43 y 20.45 pesos durante el discurso inicial del presidente de México, que duró más de una hora. No te pierdas día histórico para México. El equivocado detalle de la toma de protesta de AMLO. Esto ocurre pese a que López Obrador aseguró que hará lo posible por abolir el modelo económico que ha aplicado el país en los últimos 30 años. El presidente también adelantó que se cancelará la reforma educativa. Reiteró que las gasolinas no subirán por encima de la inflación, entre otros compromisos que realizó en su campaña. Sociedad, honrado de estar aquí con López Obrador. Silvio Rodríguez Política y Banca Trump felicita al pueblo mexicano por investidura de AMLO y finanzas pide de hoyos a AMLO y fomentar unidad y estabilidad. ¡Suscríbete al canal!